¡Venga, repítelo! Yo la maté. Daniel Gegardi. Jun Lenguer, gracias por recibirme. Estoy investigando una llamada. ¿Policía? Él dice que me va a matar. ¿En qué puedo ayudarte? Fue una condena injusta. Un caso antiguo del que usted se hizo cargo. Hace ya un tiempo, mi novio la apuñaló. ¿Eres consciente de que lo confesó? Es inocente. Se investigó de manera justa. ¿Qué es lo que esconde? Déjalo estar. Dan es de los buenos. Hay cosas que nadie te enseña. Si tienes que esforzarte un poco más, bueno, no hay por qué avergonzarse. Tenemos al tío. No tienen una confesión. Hay que cubrirnos las espaldas. Esa tía va por nosotros. Quiere hacerselas conmigo. Eso tendrá. Así es el juego. Daños colaterales. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el orden y el caos? ¿Lo va a impedir? Sí. No. 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 No.